Esta casa es con piscina, están pidiendo 254 mil dólares, es cuatro cuartos, tres baños, es de 2007, tiene 2.500 pies cuadrados, están pidiendo a 100 dólares el pie cuadrado, la casa es espectacularmente bonita. Esta ciudad está situada en la ciudad de Cape Coral, esta es la sala comedor-cocina, esta es la puerta de entrada, este es un saloncito que es una oficina, o es un den porque no tiene closer. Esta es la sala comedor, esta es la cocina, una cocina que está en todo el centro de la casa. Falta la nevera, esta es otra sala, para poner el sistema de música, que también da la piscina. Por esta casa están pidiendo 254 mil dólares, es una casa muy barata, de acuerdo al metraje que tiene. Esta es una pieza. La primera pieza, con su clóser. Una mesita para, una especie de cocina pequeña. Este es el primer baño. Un poco lucha. Esa es la segunda pieza. Con la planta de tratamiento del agua. Con su clóser, con el ventilador. Esa es la tercera pieza. Con el clóser, con el ventilador. Tenemos el aire acondicionado central. Planta de tratamiento del agua. O sea, que en este lado hay tres piezas. Un baño. Esta es la alondra. Aquí va la lavadora y la secadora. Y este es el garaje. Garaje que tiene tres garajes. O sea, caben tres carros. Es un garaje para tres carros. Esta es la alondra. Esta es una casa muy nueva. Esta casa fue construida en el 2007. Y al otro lado de la casa, está la pieza principal. Independiente de las otras demás piezas. Esta es la pieza principal. Con salida a la piscina. Con salida aquí a la piscina. Y con su baño. Con los dos clóset. Este es un clóset. Llama el clóset de la mujer. Este es el baño. Con la lucha. Aquí tenemos la bañera. Y aquí está el sanitario. La bañera. Y los dos clóset. Estos son los dos clóset. Para guardar la ropa. Esta es la pieza principal. Cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Muchas gracias.